Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Victoria 2 jugando con Corea. Nunca me había cansado de hacer ese saludo. Bueno, lo hemos dejado. No me acuerdo. Ah, sí, que habíamos conquistado. Ay, Dios. Habíamos conquistado Taiwán. Ay, Dios, Dios, Dios. Sí, sí, habíamos conquistado Taiwán. Oh, China, ¿qué te he hecho? Oh, ok, ya me estoy empezando a sentir un poco mal por China. ¿Hay alguna potencia que no tenga relaciones al 100%? Francia, pero... What? Acá. ¿Alemania era mi aliado? What? Ok, da igual. Ah, sí. Oh, Dios. Es cierto que eso pasó en... Oh, Dios. Tengo mala memoria. Tengo muy mala memoria. Oh, ahí. Tengo problemas con la administración otra vez. Oye. ¿Cómo va la cosa de los burócratas? ¿Cómo van los burócratas acá? ¿Cuántos burócratas tengo acá? Tengo 4% acá tengo. 4%... Ok. Acá vamos a... Vamos a poner 4%... Vamos a intentar llegar al 4% acá y mientras tanto vamos a seguir con... Craftman acá. Busan. ¿Esto es Busan, no? Sí. Ok. ¿Cómo va esto? 4%... 4%... Creo que tengo que hacer divisiones de 1%... ¿Dónde están estos? Ah, cierto. Este. Tengo que... Ok, bien. Eh... ¿Estamos creando divisiones? Sí, está creando divisiones para... De nada. Ok. Eh... Antirracionalismo. Nos pasamos por un año, pero... A este punto no importa tanto. Gracias, juego. ¿Qué necesita esto? Ok. Es increíble. Es exactamente lo que no necesita. ¿Esto cuánto es? Ok. Uh, pero esto sí es lo que necesita, ¿no? Necesita artillería. Sí. Vamos por esto. Vamos a agarrar a esto. Vamos a agarrar esto. Vamos a poner esto acá. Uh... Japonés. Necesito una infantería japonesa más. Acá. Eh... La artillería, no. No. La artillería, es que yo no. Acá. Eh... Necesito infantería acá, ¿no? Sí. Me trajo justo uno más. Vamos con esto. Vamos con esto acá. Y vamos acá. Bien. Eh... ¿Cómo va esto? Ok. Eh... Necesito... Producir... Uno de infantería. Y uno de artillería. Acá. Artillería coreana. ¿Por qué tengo tantos...? Ah, bueno. Claro. Sí. ¿Por qué tengo tantos...? Y... Conquisté la mitad de... La mitad de la costa de Chile. Ay, Dios. Eso es malo. Eh... Esto lo mandamos acá. Esto lo subimos acá. Ah... Sí. Parece que voy a poder biliar con esto. Vamos acá y acá. Ahí. Bien. Ahí. Eh... Son mal estas las tropas estas. Si le gusta, vamos a mandar acá. No. Dije acá. Ahí. Eh... Vamos a bajar esto. ¿Cómo va esto? Eh... Tengo problemas con los burocratas. Podríamos bajar un poquito los impuestos. Más que todo es la clase media. De los ricos. Que son los que... Construyen cosas. Hay gente. Bien seguita. Eh... Ok, bien. Ya está. Con esto es suficiente para mí. Oh, ¿cierto qué? Es cierto, es cierto. Eso de gastar todo nuestro dinero en... Industrial Tycoon. Ah, eso de gastar todo nuestro dinero en ferrocarriles aquí. Vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. No sé para qué para el tiempo. Ah, sí. Ya sé para qué. Porque a veces cuando el tiempo está corriendo no... Por algún motivo no... No toma el juego. Como que estoy tocando el botón. No sé por qué. Acá y acá. Qué bien, ¿eh? La verdad es que esta nación está súper strong. Y podríamos ir a encontrar el botón, ¿eh? A ver... ¿Qué es lo que podríamos conquistar? Sí, podríamos, ¿eh? Wangji. Es cierto, yo estoy aliado a Wangji. Pobrecitos. Me doy cuenta que China nunca sabe recuperar, ¿verdad? ¿Cuánta población tengo, by the way? Oh, tengo 20 millones. ¿Japón cuánto tiene? 6 millones. Tengo... Creo que tengo la misma cantidad con la que comienza... Con la que comienza Rusia, ¿eh? Creo que Rusia comienza con 20 millones, ¿eh? Canadá. Ok. Vamos a mejorar de eso. No estoy seguro, pero creo que sí. Voy a mandar estas tropas... Voy a mandar estas a Corea, que... Digo, a Corea, ya estoy en Corea. Voy a mandarlas a Vietnam. Vamos a mandar esto acá y... ¿Cómo va esto, by the way? Bien. Ok, sí. Vamos a intentar crear... Otras nuevas divisiones más. Mmm... No, ¿qué? Acá. Está bien lo que pasó. Que había 11, y sí, por algún motivo... Presioné una vez más de lo que tenía para la espantería. De mandar concesión y... Sí, hagámoslo. A ver, va a ser una guerra fácil. Vamos a darle una... GG, si World. ¿Cómo va esto, by the way? Bien. Sí, la situación va a calmarse eventualmente. Posiblemente. ¿Qué querría tomar? Bueno, a ver. Sumo que esto para que la frontera quede mejor. Y si es posible... ¿Puedo tomar East Canton? O podría tomar Wang Chi. Podría tomar Wang Chi. Podría tomar... East Canton. No sé, tendría que ver. ¿Vos puedo feriar a Wang Chi? Bien. Ahora que lo pienso, voy a hacer. ¿Cómo va esto? Ok, voy a subir otra vez el gasto. Da igual. Es poco. Vamos aquí. Vamos a subir otra vez esto. Los impuestos. Lo siento, gente, pero... Tenemos que ir a la guerra. Es lo que es. ¿Eres what it is, people? Vamos con esto. Bien. ¿Cómo va esto? Bien. ¿Necesitaría alguna tropa más? Ah, es que voy a agarrar estos que están acá. No, voy a agarrar estos que están acá. Que son más fáciles de devolverlos. Voy a mover estos aquí. O podemos hacer... Yes, health care. Eso es lo que queremos. Ok, sí. Vamos a meter esto aquí. Vamos a meter esto acá. ¿Y qué es lo que queremos? West Canton. Vamos con Wang Shin. No aceptaría nadie, pero bueno, da igual. ¿Cuántas tecnologías militar tienen? Dos. Oh, pobrecitos. Esto ya es abuso. Oh, ya aceptaría. No, en serio. ¿Podría agregar algo más rápido? No. No, no vale la pena. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Si no, iba a ser como... Iba a estar ahí como tres horas. Iba a ser como... No vale. No vale la pena. Y bien, ya tengo... Tengo todo Wang Shi. Excelente. Y podemos meter a Wang Shi. Pobre Wang Shi que no tiene Wang Shi. Si podría tomar Yunnan. Podría tal vez mejor un poco las fronteras. Y vamos con más politics. Quiero tomar West Canton porque tiene esto. Vamos con esto. Esto va para acá. Vamos a bajar esto. Porque no lo necesitamos. Ahí. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto completamente. Sí. Oh, sí. Excelente. Oh. ¿Cómo puede ser que la economía esté siendo tan bien? Me sorprende. Esto lo mandamos acá. Y esto acá. Están en nuestra esfera. Oh, qué lástima. Lástima por ellos. No por nosotros. Para nosotros, vean. Siempre está rara la frontera. Esto. Más prestigio. La, la, la. ¿En cuánto puede declarar la guerra a Ching? En el 5. Ok, bien. Falta poco, falta poco. ¿Y a Wang Dong? El 8. Ok, ok. Ok, ok. Yo creo que... Con Ching tomaría. ¿Se puede tomar South Yang-su? Bien. No creo que pueda, pero me gustaría. Vamos a seguir mejorando relaciones. Oh. Yeah. I can't believe you have done this. Vamos a subir otra vez esto, dios. ¿Y cómo vamos acá? A ver. Teoría cuántica. Bien, bien. Estas batallas aburridas. Vamos a mandar esto acá y esto acá. Vamos a mandarte a vos. Acá. Ok, vamos a mandarte a acá. Después vamos a mandarte otra vez acá. Ahí. Vamos a seguir con esto, vamos a seguir con esto. Que batallas más molestas. ¿Cómo molestan los rebeldes? Este lo mandamos acá. Ahí está. Vamos a ver si nos atacan. No, pero... Casi. No debería atacar en montañas, pero tampoco importa tanto. Oh, mira. No lo tuve que hacer porque lo hicieron ellos. Qué bien. Vamos a mandar esto acá y esto acá. No lo debe ser esto. Ok, esto y después a esto. Ustedes basan acá. Ustedes basan acá. Ok, y acá. Bien, bien. No o flashpoint. ¿Cómo va esto? Porque... I mean, it's kind of problematic. Pero está bajando rápido. Qué asco esto. Voy a tomar Yunnan. Creo que la próxima que voy a tomar es esto y Yunnan. Porque... Se ve muy mal. Mira, el Japón está mezclando relaciones. Más o menos. Vamos a ver si podemos llegar a tener relaciones positivas. Después de todo lo que pasó. Comercio. Con esto. Ah, yeah. By the way. Vamos a poner... ¿Qué hará? Ven acá. ¿Qué hará? Muy bien. Estamos trolleando a los chinos y el Monopoly del té. ¿Dónde va esto? Esto vamos acá. Lo matamos acá. Bien. Ok, vamos a ver. Es que esto todo es... Es que esto todo es súper... Ah. Ok. Déjame pensar. Esto acá. Ok, bien. Bien, bien. Vamos a bajar. Vamos a bajar el gasto militar. Que está consumiendo bastante. Vamos a subir un poco esto. Sí, a mí me importa. Existencialismo. El té no debería ser un monopolio. Bla, bla, bla. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está gastando tanto? Ah, ¿los subsidios? ¿En serio está gastando tanto los subsidios? Otra rebelión. Esta vez en Japón. Vamos con... Vamos otra vez con esto. Que nos da más factory output, I guess. Ok, bien. 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 La guerra para terminar todas las guerras. Preferiría que de todas las personas que lo podrían descubrir no seas vos, Japón. Hierro. Yes, excelente. Muralismo. Bla, bla, bla. ¿Y cuánto parirá la guerra con China? Agosto. Bien. Ah, qué molesto. Vamos a mandar esto acá. Ahí. ¿Dónde está...? Ok, acá está el barco. Vamos a mandar esto acá. Vamos a... Más. Health care. Es muy bueno el health care, porque nos da más crecimiento de la población. Exacto, ahí. Vamos acá. Después acá. Y esto como va... Bien. 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 Residencia, claro. Eh... Oh, excelente. Hemos descubierto esta ideología. ¿Qué es esto? Oh, estaría bueno que ganen eso, la verdad. Bueno, que ganen eso, ser los comunistas, realmente me da igual. Japón, by the way, estoy 80% seguro de que va a irse fascista, porque tengo varios cores suyos. Y así es como el juego funciona. Ok. Bueno, avanzamos bastante hoy. Le damos una paliza a una nación china. Y vamos a terminar el episodio acá. Nos vemos el próximo. Sí, bueno.